Otra cosa tremeunda que sucedió y que hemos comentado hasta la saciedad, pero desde la que hemos dado yo creo una perspectiva distinta, fue el piquito repugnante de Rubiales, a Jenny Hermoso, como intentaron falsear desde la federación sus declaraciones, las de ella a través de un comunicado, como ella a través de su sindicato, vivan los sindicatos siempre, dijo que esto era mentira y que efectivamente se había sentido acosada e invadida en el momento a lo mejor más importante de su carrera profesional, y como esto importantísimo levantó un movimiento internacional, hashtag se acabó de mujeres en diferentes sectores laborales diciendo esto no se puede consentir, ya nos hemos dado cuenta, nos habéis pillado muy despiertas. Efectivamente, tenemos algunos audios que nos gustaría compartir con vosotras para poder seguir con la comentada. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia de todo. La secuencia de todo eso, no, porque nunca lo perdamos de vista. Bueno, nunca perdamos de vista esa federación española de fútbol femenino que tenía Vilda, pero que había un predecesor que precisamente pues destituyó en su momento a Vero Boquete como capitana de la selección y un largo etcétera. O sea, la repugnancia que ocurría en los vestuarios es amplísima. Dana Évora, que es una escritora que a mí me gusta mucho, es una periodista deportiva, que por cierto también cuando la historia la cuentan los tíos es distinta a lo que cuando la cuentan las tías. Por eso la importancia de que, por ejemplo, y esto está ocurriendo en el larguero, se están yendo a retransmitir, en el larguero de la SER se están yendo ya a retransmitir partidos femeninos. Cuando se les ceden espacios, pues evidentemente van tomando una importancia. No es cuestión de el fútbol femenino no vende, o sea, porque esto es mucho más estructural de lo que parece. Porque cuando se reivindica el pico no es el pico en sí, Nerea, como hemos hablado en muchas ocasiones, está reivindicando toda una jerarquía de poder estructural, heteropatriarcal, que te ha ocurrido en tu curro, que te ha ocurrido en tu universidad, en tu instituto. Y lo lamentable de todo esto realmente es que esa cúpula directiva tuviese una reunión de emergencia que yo escuché desde Canadá, impertérrita, en la que Rubiales iba diciendo ¡Y a ti, a mi amigo, medio kilo al año! O sea, era una cosa esperpéntica, como veo tu Charmander y pongo un Pikachu como si fuesen los putos tazos de los chetos, o sea, una cosa... Aquello fue gravísimo, fue vergonzoso, mal ejecutado... Lo de te voy a elegir y te voy a subir el sueldo a mil millón de euros... Un torpe, un torpe, porque la realidad, la verdad verdadera, es que todo el vestuario, toda la junta directiva, lo último que les han importado, han sido esas jugadoras que han ido a partidos de la selección en condiciones pésimas. Mientras la selección española de tíos e Iniesta y toda esta peña, a la cual queremos muchísimo, pero ha ido perfectamente descansada una semana, a esta gente se lo han llevado como si fuese la excursión de cuarto de la ESO, en unas condiciones, insisto, de mierda, sin descanso, sin entrenar previamente allí y un poco se han ido a los pies de los caballos. Por cierto, balones de oro que tenemos ya acumuladas por jugadoras españolas, son tres, dos de Alexia Putellas y uno de Aitana Bonmatí, frente al único balón que ha conseguido Luis Suárez. Entonces, si esto no es motivo suficiente como para hacer inversión en el fútbol femenino, empezar a darle visibilidad a toda esta peli y un larguísimo etcétera, como cargarse unas estructuras que no tienen ningún sentido, sobre todo las que están costeadas con dinero público, tía, que es que es gravísimo. Yo no sé por qué los silencios de los vestuarios. O sea, es un curro, es un curro igual que el tuyo o igual que el mío. Entonces, cuando tú tienes un trabajo, tienes que denunciar una situación de bullying, una situación de móvil laboral, una situación de acoso. Entonces, que se haya querido silenciar a todas estas chicas que nos han dado una lección a todas de asociarse, de vincularse entre ellas, de generar estos... Solidaridad obrera, sindicalismo, dignidad laboral... Pues ha sido lo que ha sido. Dignidad laboral, es lo que están reivindicando. Dignidad laboral y pequeñas y grandes incomodidades, opresiones e invasiones que reciben las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Y esto es un movimiento, como sucede siempre con los debates dentro del feminismo internacional, que es muy interesante porque las jugadoras, las dos selecciones, me parece que fue las fuecas, sacaron un cartel junto con la selección española. Que ponía se acabó. Que ponía se acabó. Y esto es a World Wide Movement y esto no se ha visto en el fútbol masculino porque no achacan los problemas estructurales que sí tiene el fútbol femenino y que tienen muchos otros sectores laborales en los que hay una brecha descomunal entre hombres y mujeres. Se ha visto desde fuera. Jennifer Hermosa ha sido elegida por el Financial Times como la segunda mujer más influyente del mundo en 2023. Tres, comparte lista con Beyoncé, ahí estás, Jenny, cariño, di que sí. No ha debido de ser nada fácil para ella, también te lo digo, porque todas estas cosas, siempre hay una que tira la primera piedra. Y luego, además, yo recuerdo, a raíz del debate del se acabó y de la invasión sobre el cuerpo de una mujer automatizada que estaba haciendo este hombre, mujeres periodistas de medios supuestamente progresistas que habían hablado de situaciones que habían sufrido en sus curros y que no se habían atrevido a denunciar, de comentarios, de te vas a quedar embarazada, de esta gorda, de fíjate cómo viene, de esa minifalda, de ese no sé qué. ¿Qué es lo que podemos sacar de todo esto? Pues yo creo que solo movidas positivas. En el momento en el que tú estabas en Canadá y sucede esto, yo estoy conviviendo con cuatro hombres heterosexuales futboleros que son mi cuñado y mis tres sobrinos, de 23, 20 y 16 años, todos en TikTok. Todos los algoritmos de todos esos pavos futboleros, desde el día uno, se estaban riendo de este orangután, que era Rubiales. Todos. Luego, las estadísticas dicen que la juventud está menos concienciada con la violencia de género. Pero yo tenía a mí alrededor, la verdad, a un público objetivo con el que normalmente no estoy en contacto, que desde el minuto uno dijo, esto no se puede consentir, menudo baboso. No solamente con el gesto de lleno y hermoso, sino con otras jugadoras. En plan, ¿este señor qué es? O sea, parece un familiar. Bueno, y la agarrada de cojones que se hace delante de la reina y a la reina le coge y le hace así por encima. Para ellos era... No me toque. Para ellos era... Porque tienen amigas, porque viven en el mundo, porque están... Para ellos era vergonzoso y ridículo todo el tiempo. Y que estas cosas salgan a la superficie, para ellos se puedan hablar, a mí siempre me parece maravilloso. Cada vez que sale un... ¿Cómo se llama? José Coronado, cada vez que sale un Alfonso Guerra, cada vez que dicen una barrabasada de ahora no se puede decir nada, de la peluquería de Yolanda Díaz... Es como, sí, sí, que salga a la superficie. Que salga, que salga, que se vea, que no discurra por debajo. ¿Sabes lo que pasa? Que esto, de nuevo, que lo hemos hablado muchas veces, tampoco es ningún tipo de guerra de sexo, sino que me parece absolutamente empoderador también para todos los tíos y sobre todo y especialmente en los hombres, la posibilidad de... O sea, lo que están haciendo en el fútbol femenino, que es como una de las piedras angulares del entretenimiento de las sociedades occidentales, cómo las están... ¿Sabes a lo que me refiero? Cómo están diciendo... Chicos, ¿sabéis qué? Se puede ser feliz exteriorizando vuestra identidad o vuestra orientación sexual sin miedo a las represiones como estamos haciendo desde el fútbol femenino. ¿Qué os parece? Ah, pues cojonudo, porque si no habría más gays fuera del armario dentro del fútbol, tía. No solamente uno en toda Europa. Pues el caso de Jacob, que es el que está cedido del Getafe. O sea, es que mírame la ansiedad de tos, la ansiedad del heteropatriarcado. No vamos a hablar más de esto, pero chicos, mejor citas que nos escucháis, caballeros. Empoderaos porque precisamente a través del feminismo, que no busca otra cosa que no sea la igualdad, podéis llegar a reflexiones maravillosas y vivir más felices. Es nuestro consejo. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Pues 2024 os brinda de nuevo una oportunidad. Saldremos mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.